Por ejemplo, en Hollywood ya lo hemos visto y lo hemos visto muchas veces, no sé si se acuerdan de la película de los Gremlins, que ya tomaba esto de la clonación, ya tomaba esto de la clonación a través del agua, en realidad no sé cómo funcionaba, pero pues... Que después de medianoche no les podías dar de cenar y no podía tomar agua, nunca. Y no les podía caer agua porque se clonaban. Y este hombre les daba de cenar y empiezan a mutar. Y nunca vi Gremlins. ¿Nunca viste Gremlins? Y a clonarse. Ya sabía Steven Spielberg algo. Pero había diferentes, ¿no? Sí tenían cada quien su personalidad. Y estaba Gizmo, ¿te acuerdas? Sí. De Gizmo que fue... Creo que de ahí nació todo. Sí, era el bueno, ¿no? Sí, era el bueno, pero de ahí empezó la historia. Sus hermanos clonados eran malos y querían conquistar al... Pero sí, al final terminan siendo un ejército. Y aprender, empiezan a aprender del humano para... Exactamente, y empiezan a hacer un ejército, que era lo que decíamos hace rato. Ya cuando entiendes los códigos genéticos, ya cuando sabes el código, ya sabes que puedes hacer cosas, pues empiezan las tentaciones. ¿Quién quita que el humano no llegue a eso? A hacer supersoldados para poder pelear batallas y hacer superhumanos, por ejemplo. No sé si llegaron a escuchar hace poco, hubo una noticia de que... ¿Quieres decir algo? O sea, ¿no crees que tal vez antes esa tecnología estaba disponible y sí la utilizaban y una de las razones de las que tengamos un Alzheimer colectivo y tengamos historia perdida sean las consecuencias de eso? Pues podría ser. Tú dices de que hay un punto en el ser humano en que dejamos aprender cosas, ¿no? Dejamos de saber cosas y como que siempre estamos descubriendo cosas que ya deberíamos de haber sabido, ¿no? Cosas que ya deberíamos de saber si es algo extraño. O sea, y... Pues está también esto de la teoría de Adán y Eva que cada 6.500 años la Tierra da un giro y los polos se voltean. El movimiento de los polos. Los polos se voltean. El cataclismo. Pero, les digo, no sé si ustedes oyeron hace un poquito una historia de que en Estados Unidos las gallinas dejaron de dar huevos. No. No. Las gallinas... Sí, hay una historia de ahí en TikTok. Estaba viendo que las gallinas dejaron de dar huevos. Pero... ¿Todas las gallinas? Pues muchas gallinas de ese sector, ¿no? De granjas. De ciertas granjas. Ajá. En esta nueva región. Creo que fue en Estados Unidos. Y... Y se empezaron a quejar porque obviamente era invierno y sabían que las gallinas producen menos, ¿no? Hablando de huevos, pues hay menos producción de huevos en invierno. Pero lo curioso es que no producía ni uno. Ok. Ni un huevo. Entonces, una señora tenía una gallina rebelde. Ella le llamaba una gallina rebelde porque siempre se salía del corral. Y... Y se salía de la granja, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que esa gallina produjo un huevo. Ajá. Hizo un huevo de repente. Y dijo, ¡qué extraño! Es la única gallina que está fuera del corral. Es la única gallina que se escapa. Libre pastoreo. Libre pastoreo. Entonces, dejaron a todas libres. Abrieron el corral y dejaron a todas las gallinas libres. Las gallinas empezaron a comer. Ajá. Libres. Lo que había en la granja. Lo que les daban. Pero ya no era la comida que les daban primero. Y se veía que la comida que les estaban dando, ya las gallinas pasaban por ahí y ni siquiera se acercaban. No les gustaba. Y volvieron a dar huevos. Empezaron a dar huevos. Le dijeron a las granjas que estaban por ahí. Y se dieron cuenta que todos los que le daban este tipo de comida, ya no daban huevos. Y el huevo pues terminó siendo tan valioso como el oro, ¿no? Dice esta chica ahí en TikTok, pero pues imagínate. Contra la del mercado. A través de la comida están modificando genes, están modificando la estructura. Porque te digo, ya cuando conoces el código, las tentaciones están ahí. Pero no nada más con el código, con cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Claro. O sea, por eso es muy importante que cada persona en su sector trabaje por democratizar los conocimientos y hacerlos más accesibles a todos, ¿no? Porque hace rato mencionábamos, o sea, todo lo que nosotros tenemos ahorita al final del día es una conquista de muchas generaciones de personas. Porque cualquier persona tenga una mejor experiencia de vida de lo que tenía antes de la historia, ¿no? O sea, y a veces, tal vez el hecho es que estemos tan cómodos con eso que nos olvidamos de, o sea, damos por sentado todas esas cosas, ¿no? No, ni preguntamos. No, ni preguntamos. Sí, ya ni preguntamos. Porque hay muchísimas cosas que de repente hemos llegado a toparnos y decimos, oye, pero de aquí hay un... Hay una brecha que no entiendo en la humanidad. De repente, cuando hay conciencia, cuando empezamos a hacer civilización, ya existíamos desde hace... Veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, cien, doscientos, trescientos mil años, pero la civilización habla de siete, ocho mil años. Sí. O sea, porque... Es curioso como, por ejemplo, todos los... O sea, la mayoría de los escritos antiguos están referidos a los pueblos, ¿no? Y hablan de los pueblos. Claro. Cómo se movían los pueblos, cómo se comportaban, etcétera. O sea, no hay como...